Para atención, porque este es un tema que te importa mucho, tiene que ver también con tu bolsillo, con tu economía y con los precios. Y cómo, de alguna manera, poder economizar y vestirnos, que no es fácil esa ecuación. Romina. Sí, y con un jean, Daniel. Es generalmente la ropa que usamos la mayoría de las mujeres y también de los hombres. Porque hay de diferentes modelos. Hay anchos, hay con pata de elefante, achupinados, de diferentes colores. La verdad que es... ¿Con pata de elefante? Claro. Los que se usaban en la década del 60, que ahora volvieron, hay como una revival. Pero a ver, el tema es que son muy versátiles los jeans. Los usamos prácticamente todos. El hombre lo usa con saco ahora. Con saco. ¿Y por qué son tan caros? ¿Me acompañas, Borodish? Dale, vamos. Venga, vamos para allá. El tema es por qué son tan caros. Sabemos, Borodish, que en la Argentina vestirse la ropa es cara. El tema es que, ¿por qué en el último tiempo la ropa se ha vuelto tan cara? ¿Y por qué en el tema de los jeans? Y tenés costos fiscales muy altos vos acá en la Argentina. Sí, perdón, ¿eh? Sí, tirame todo, ¿eh? Tirame todo. ¿Vos hacés esto en tu casa también? Por supuesto, el abo, plancho, cocino. ¿O no? Yo me siento como en casa. Bien, bien, bien. Falta más. Tiene el machete. Tiene la ayuda de memoria. Muy bien. Mirá, ¿querés que empecemos? Dale. A ver cuánto cuesta un jean. Miren. La realización de un jean, básicamente, cuesta entre 209 y 226 pesos. Aquí estamos hablando de lo básico, lo que tiene que ver solamente con lo que es la tela. ¿Sabés en qué se diferencia el rango este entre 209 y 226? ¿En qué? ¿Cuánto es más caro? Cuanto más lavados tiene. O sea, como ahora los jeans se usan rotos, ¿no? Sí. Cuantos más lavados tienen, más caro es. Igualmente, digo, si los jeans se usan rotos, ¿no? Sí. Yo a mí, yo tengo los pantalones rotos, digo, yo estoy de la moda, me siento a la moda ahora, ¿viste? No es lo mismo, porque cambian los modelos, cambian los colores. Y aparte, a tu nena de 16, 17 años, no le podés decir, no, mi amor, te agarro el jean de hace 3, 4 años y lo rompemos todo. Mirá, ¿qué era lo que vos decías? Procesos de confección directos, que es el corte y la costura. El proceso de confección indirecto, que es lavado, bordado, revisión, empaque. ¿Qué es lo que vos decís, no? Los pre-lavados. Sí, para que se vean bien gastados, como se usan ahora, lo lavan muchas veces. Pero bueno, a mí se me gastan solos. Y después también suman este precio el tema de la ganancia confeccionistas, que son los gastos operativos, fletes, seguros. Sí, los costos logísticos, ¿no? Este de transporte tenés también. Ahí está. Bueno, a ver, miren qué diferencia que encontramos. Los jeans comercializados en los shoppings tienen un costo de aproximadamente 500 pesos. ¿Por qué te ponen 4.99? Yo la verdad que no entiendo. 4.99, faltas con 99, ¿no? Pero cuando te ponen 4.99 con 99, yo pido el centavo. ¿De verdad? ¿Para qué lo querés? Todo suma, todo suma. Ay, no, te rompe el bolsillo de los jeans justamente. Déjamelo a mí, a mí no me rompen nada. A ver, 500 pesos. Esto es si no lo compramos en un local de un shopping con toda una, digamos, un marca marketing detrás. Sí, y más que nada el costo del local es muy alto en los shoppings. El más caro de todos es el Alto Palermo cuesta 20.000 pesos el metro cuadrado. O sea, un local de 50 metros en el Alto Palermo te sale un millón de pesos. Impresionante, claro. Por eso la diferencia entre 500 pesos y 1.500 pesos, que es un jean comercializado en un shopping. Bueno, y ojo, todas las marcas quieren estar en los shoppings. Hay lista de espera por 5 años. O sea, si vos ahora te pones una marca y querés pagar el millón de pesos por un... Va, no solo el millón de pesos, porque tenés que pagar una llave de tres meses por adelantado para poder estar. Es muy caro, pero lo usan como vidriera, como un marketing. En vez de hacer una publicidad en una revista, hacen la vidriera en un shopping. Y para estos días de lluvia, digo, cada vez más gente va al shopping. Dani. Bueno, ahí es impresionante el tema de los shoppings. Nos quedamos pensando en números siderales que uno no imagina cuando vas recorriendo por ahí un día de lluvia y vas caminando. Y por ahí no compras mucho, pero paseas, paseas por el shopping, mirás, mirás vidriera. Y cada una de esas vidrigas, cada uno de esos locales, más allá del jean o el no jean, es una fortuna. Realmente impresionante. Claro, por eso se entienden después los precios, porque hacia algún lado tienen que trasladar ese costo. Si no, no le cierra, Mariano, el negocio. Sí, exacto. Está bueno, ahora días de lluvia, de salir a pasear por el shopping, pero llévate 100 pesos en el bolsillo, nada más, ¿entendés? Yo llevo 100 pesos, pero llevo 3 tarjetas. No, bueno. Mariano, a ver, explícame justamente todos estos ítems que hacen que un jean que antes lo podíamos comprar en 500 pesos, ahora lo tenemos, digamos, que terminar pagando en 1500 si es que lo compramos dentro del shopping. ¿Qué son los gastos y ganancias comerciales? ¿Qué representa el 18% del valor? Eso es lo que gana la empresa, lo que tiene que ganar la empresa para poder absorber todos los costos que tiene de empleados, de mano de obra, de materia prima, de alquilar. ¿Los comerciales y los financieros? Esto justamente es lo que contábamos de los shoppings. El 40% del precio del jean es lo que le sale el alquilar en un shopping. Y después tenés acá un 27% de impuestos. El costo fiscal en la Argentina es muy, pero muy alto. Por eso, en Estados Unidos, el mismo jean que acá lo pagás 100 dólares, en Estados Unidos en liquidación, digo, 20 dólares te puede costar. La gente se vive en Estados Unidos con la ropa puesta, con tres remeras puestas para... Bueno, y vos sabés que el otro día también yo preguntaba, ¿por qué el jean de un niño de dos o tres años cuesta lo mismo que un jean de un adulto? Y lo que me decían es que, bueno, justamente no incide tanto el precio de la tela, sino de todos los procesos que vienen después, el de la confección, el del lavado, el de la comercialización. ¿Qué hace que un jean de una marca importante en un shopping para un chico cueste entre 500 y 900 pesos? Una barbaridad. Una locura. Y el jean de un adulto, 1.500, digamos, no hay relación de diferencia. No, aparte, a vos como adulto, el jean te dura años y años. A mí me duran 15 años, yo los tengo de 15, 20 años fácil a mí, ¿no? Pero, bueno, al chico, digo, a los 5 meses. Mariano, vos compraste la prenda cuando le decíamos vaquero. ¡Claro! Compraste un vaquero después cambiando de nombre, seguís teniendo el mismo. Pero, a ver, si el pantalón te entra, ¿por qué lo vas a dejar de usar? Porque va cambiando la moda. No, la moda ahora es roto, el gastado. Cambia todo, Mariano. A ver, Mariano, no. Mariano, el jean de 400 o 500 pesos con el de 1.500, prácticamente o básicamente es el mismo. Es el mismo, depende de dónde lo compras. La diferencia es la marca, es tal vez alguna diferenciación que le pones de acuerdo justamente al local donde lo compras. Sí, o por ahí, digo, al lavado, la forma en que lo rompen para que parezca un poquito más de moda. Pero, de hecho, la materia prima, la tela es exactamente la misma en todos lados. Y generalmente los talleres donde se confeccionan a veces pueden llegar a ser exactamente los mismos. Sí, sí, sí. La misma costurera fabrica para varias marcas, ¿no? Y varias marcas que una puede costar 500 pesos y la otra 1.500. 1.500 y más. Ahí está, bueno. Ahí le dimos más o menos una noción de por qué cuando va al shopping termina pagando un jean que sale 400, 500 pesos en 1.500. Sí, tal cual. Dani.